Música Emergencia química afectó a planta Minuto Verde de Rengo. Los hechos se produjeron pasado el mediodía en sector Villa Las Hojas, donde se estuvo una fuga de amoníaco, sustancia que es muy peligrosa para la salud humana. De esta forma es que se desarrolló un amplio operativo para la evacuación del personal y evitar mayores situaciones. Rápidamente llegó la unidad de la primera compañía del Cuerpo de Bomberos de Rengo hasta el sitio, encontrándose con una importante fuga, en donde se vio afectado un operario de la planta. Más tarde se solicitó la presencia de la segunda compañía, quienes se desplegaron por el perímetro cercano a la planta a realizar varias labores, y para reforzar los trabajos se solicitó el apoyo a la unidad Hazomat de Rancagua. Asimismo, tras la expulsión del gas, es que unas viviendas cercanas se vieron afectadas en el sector poniente, teniendo que ser evacuados sus propietarios y trasladados hasta el hospital de la ciudad, en los que se encontraban dos adultos mayores. Además, en el lugar, trabajo personal de carabineros de la Cuarta Comisaría de la Ciudad y unidades de SAMO para la atención y traslado de los afectados. El comandante de Bomberos de Rengo expresó acerca del trabajo realizado. Una fuga de amoníaco acá en la planta Minuto Verde, acá en el sector de Villa Las Hojas, en el cual se llamó a la central de alarma del Cuerpo de Bomberos, concurriendo al lugar, una primera unidad, encontrándose con una fuga de gas de importancia, en el cual se vio afectado un operario aquí de la planta, y debido a la cercanía de una vivienda por el lado poniente de la fuga, también se vieron afectadas dos personas adultos mayores. Dos personas afectadas fueron trasladadas al hospital de Rengo por personal del SAMU. Hasta el lugar se trasladó la autoridad de la Seremia de Salud de O'Higgins para constatar la situación ocurrida. ¡Suscríbete al canal!